¡Motos chavales! Bienvenidos al canal de Sergameruno y chavales estamos aquí consiguiendo la beta, link en la descripción, así, solo mil personas, solo mil personas de momento, así que corren a la descripción ya, ya, ¿vale? Y ahora explico más cosas, ya podéis continuar el vídeo, pero link en la descripción, ¿vale? Link del Social Manager 2023 en la descripción, solo mil personas, si tú llegas ahora, le das y no te deja, es porque has llegado tarde, mil personas, ¿vale? Yo lo publico al instante en el cual lo pongan, en fin, es que lo estoy grabando antes porque he analizado antes de que lo van a poner, ¿vale? En fin, pone que en la nueva versión, que por cierto veréis el vídeo de la nueva actualización mañana, el continente de Asia y América del Norte y del Sur está restringido, así que si no os deja jugar es porque están teniendo serios problemas, porque la MLS tiene dos grupos y Argentina ha subido de nivel hasta 28 equipos y que tienen que ponerlo bien, todo, así que simplemente si nos dejan jugar eso, pues es por lo que yo ya he dicho, así que pues nada, link en la descripción, si llegas ha llegado, solo mil personas, son muy poquitas, pero a ver qué tal funcionan. Así que pues nada, suscribiros, dejad un like y para más avisos, activen la campanita y suscríbanse. Adiós.